inmaculado corazón de maría un corazón sencillo sensible y servicial lucas 2 41 al 51 conservaba cuidadosamente todo en su corazón hoy al día siguiente del corazón de jesús celebramos la memoria del corazón inmaculado de maría cuenta el evangelio que al cumplir jesús 12 años va con sus padres a jerusalén a la fiesta de la pascua a su vuelta el niño se queda en jerusalén sin saberlo sus padres ellos creyendo que está en la caravana hacen un día de camino y le buscan entre los parientes y conocidos pero al no encontrarle se vuelven a jerusalén en su busca y sucedió que al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley escuchándoles y preguntándoles todos los que lo oían estaban estupefactos por su inteligencia sus respuestas cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo hijo por qué has hecho esto mira que tu padre y yo angustiados te andábamos buscando y él les dijo y por qué me buscaban no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio bajó con ellos y vino a nazaret vivía sujeto a ellos su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón en primer lugar el relato del evangelio de hoy nos muestra la grandeza del corazón de maría en la manera como enfrenta la situación dramática y dolorosa de la pérdida y la respuesta de su hijo adolescente cuando los padres toman conciencia de que el niño no está en la caravana lo buscan angustiado hasta encontrarlo al tercer día en el templo maría le manifiesta la angustia que ha hecho pasar a sus padres y la respuesta del hijo es llamativa y para algunos quizás impertinente porque me buscaban no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre jesús niño ha asumido la voluntad del padre sobre cualquier otra opción de vida incluida la de la familia pero los padres no entendieron la respuesta maría no obstante conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón el corazón dolorido de madre no llega a entender las palabras misteriosas y pulsantes de su hijo pero las acoge interiormente meditándolas con fe y guardándolas en su corazón ellos han hecho su peregrinación como respuesta a su religiosidad y asumen la dolorosa prueba sin entender pero confiados en dios guardan lo vivido y meditan en su interior en segundo lugar aparece aquí como en otros momentos difíciles el corazón sin mancha de maría abierto en altitud de fe a la escucha de la voz de dios acoge en su corazón en lo más íntimo de su persona de donde emanan todos sus pensamientos palabras y obras las palabras de su hijo ella que ha recibido de dios ese regalo del hijo de dios afronta sin entender la situación y se dirigen disponibilidad fortaleza y servicio a su pueblito de nazaret en galilea para continuar la normalidad de su vida pobre y sencilla y como lo había hecho en los momentos emocionantes del nacimiento y visita de los pastores conservaba y meditaba todo en su interior ese es el corazón de maría tierno sensible pero disponible y lleno de fe un corazón puesto en dios y en su hijo pues donde está tu tesoro allí está tu corazón su sensible corazón ante las necesidades ajenas le ha transportado ya a las montañas para visitar a isabel y llevarle felicidad y se conmoverá más tarde en una boda porque no tienen vino muchos otros momentos ha de guardar en su corazón desde la anunciación hasta la atención de jesús pasando por las horas amargas de su pasión y muerte la actitud de escucha y de meditación de la palabra emprendida por maría la convierte en modelo de discípula de jesús y en prototipo para nuestra espiritualidad cristiana en tercer lugar ante la desolación de una jerusalén en ruinas el texto de isaías ofrece un poema de consuelo con la esperanza de una nueva jerusalén que vuelva a ser la ciudad de dios y fortaleza del señor desbordo de gozo con el señor y me alegro con mi dios me ha envuelto en manto de triunfo así el señor al abrotar su justicia y su fama ante todos los pueblos esta misma esperanza en la justicia de dios es la que desborda en el corazón de maría en medio de sus tribulaciones el corazón sencillo profundamente sensible y servicial de maría sufrió también momentos muy duros y difíciles de entender ella mujer de fe y confianza los afronta siempre conservándolos y meditándolos en su corazón acerquémonos a ella y pidámosle que interceda ante su hijo para que nos conceda un corazón sencillo y humilde como el suyo de modo que también nosotros sepamos afrontar las alegrías y las penas las angustias y las esperanzas meditándolas en nuestro corazón ella tuvo que volver a jerusalén para encontrar a su hijo ojalá sepamos también nosotros volver a nuestra jerusalén símbolo del lugar de la palabra de dios para escuchar su voz entender lo complicado de nuestra vida y descubrir lo que debemos cambiar así como la verdadera misión que el señor nos encomienda allí junto a jesús depositemos con confianza nuestro corazón en el inmaculado corazón de maría y aprendamos de ella primera discípula de jesús a escuchar su palabra y ponerla en práctica hagan lo que él les diga en memoria del corazón de maría recordemos también el relevante papel que la mujer tiene hoy dentro de la sociedad en los distintos contextos el trabajo la familia la educación político y de una manera especial encomendemos en nuestra oración a tantas mujeres que desde su entrega silenciosa acompañan y lideran diferentes procesos de evangelización de comunidad y solidaridad a favor de la vida poniendo en práctica la misericordia de dios en medio del pueblo expresemos nuestro gozo uniéndonos al cántico de ana mi corazón se reoxija en el señor mi salvador les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo pa y mariano y